¿Alguna vez te has cansado de situaciones en tu vida en donde llegas en un momento y dices, ¡basta! Había un hombre llamado Císara, el cual había oprimido a los israelitas durante mucho tiempo y ellos se cansaron y clamaron a Dios. Císara venía huyendo y se mete en la carpa de una mujer llamada Jael. Al principio ella quiso esconderlo. La historia de Jael no es muy diferente a la nuestra. Todos en algún momento hemos acogido al enemigo y hemos sufrido en silencio. Pero Jael hace algo con valentía. Llega un momento en donde dice, ¡basta! y le da Dili. ¿Cuál es tu Císara? Falta de perdón, celos, envidia, enojo o frustración. Es tiempo de darle Dili.